Hola, soy José Manuel Vieja actor, locutor, relator, narrador de fútbol también aunque pocos de los que pueden estar siguiendo esta conversación lo sepan y concretamente en el doblaje, como actor de doblaje creo que los personajes por los que más se me identifica los más representativos y emblemáticos en mi carrera son Eduard Elric en Fullmetal Alchemist y por supuesto Alucard en la serie Helsinki bueno, hay otros y en otras categorías del doblaje y del género del anime en particular pero creo que esos son los que más representación tienen en mi carrera más emblemáticos bueno, la verdad, nada de lo que hago profesionalmente ha sido por una decisión propia por una iniciativa propia nunca tuve de niño la ventaja que tiene la mayoría de la gente de una claridad en cuanto a su vocación o sus vocaciones, sueños, metas, ilusiones yo eso nunca lo tuve claro y entre ello, el doblaje de niño me llamaba mucho la atención por supuesto y siempre lo hacía como juego y imitar voces, escuchaba en radio o en televisión y bueno, estaba eso ahí pero tenía poca información de lo que era el doblaje estoy hablando de los años 60 pero bueno, como llegó el doblaje siempre, para todos mis campos profesionales siempre he contado con alguien que me pone en el camino me muestra esa puerta yo soy muy torpe no tengo, repito, iniciativa para eso para levantar o hacer una llamada y pedir una oportunidad tocar una puerta nunca he sabido hacer eso sino que siempre he contado con ángeles por llamarlo de algún modo que me ponen en esa puerta o me abren esa puerta me ponen en ese camino y así fue también en el doblaje ya había empezado a hacer teatro profesional y en una obra de teatro que estábamos montando iban a incorporar a un personaje femenino por supuesto con una actriz invitaron a esa actriz a uno de los ensayos para que se fuera familiarizando con el trabajo y el personaje que iba a asumir ella vio el ensayo y al terminar se me acercó y me dijo que le había gustado mucho mi trabajo por la voz, la dicción en fin, me dijo creo que tienes todas las herramientas me encanta y creo que tienes todas las herramientas para hacer doblaje no te gustaría hacer doblaje y yo pues sí, claro pero no tengo ni idea de cómo, ni dónde, ni qué y bueno, ella me dijo bueno, si te interesa yo puedo recomendarte ayudarte y llevarte a conseguirte pruebas en los dos estudios más importantes del momento en Venezuela en Caracas ese ángel esa actriz esa compañera esa gran persona se llama Lilo Schmidt es una grandísima cantante y actriz de doblaje con una trayectoria bellísima y como persona lo es más todavía gracias a Lilo Schmidt fui a esos dos estudios y hice las respectivas pruebas tuve la suerte otra vez de que me fue muy bien en esa primera prueba ese primer contacto con con esta con este género de la actuación el doblaje y de hecho me preguntaron que si lo había hecho antes de esa prueba y no la verdad que nunca había hecho nada de eso y bueno a partir de ahí en esos estudios además tuve la suerte que ni siquiera lo usual es que para aquel momento a los principiantes a los que se iniciaban les digamos les asignaran un número de de entrenamientos una especie de taller de de curso y yo tuve la suerte de que ni siquiera pasé por allí sino que me dijeron bueno la verdad es que tienes mucho adelantado de lo que se aprende en un taller y lo que hace falta es practicar ya digamos en en vivo por decirlo de alguna manera y ya me fueron asignando personajes pequeños claro bueno a mediados de la primera década del 2000 de los 2000 en el estudio uno de los estudios que había en Caracas por entonces ya no existe por cierto la INEM tuvo un convenio filmó un convenio con el canal Animax que se estrenaba y que lamentablemente también desapareció tuvo una vida muy corta demasiado corta para lo que prometía el canal y toda esa programación de Animax que era para los que no lo supieron 24 horas de anime exclusivamente bueno todas sí prácticamente todas las series que tenía en su programación se doblaron en ese estudio la INEM y entre esas llegó Fullmetal Alchemist ya yo había tenido oportunidad imagínense comencé en el doblaje en el año 93 así que cuando llega Fullmetal Alchemist pues ya tenía casi que 20 años en el doblaje y y bueno había ya había hecho muchos géneros y entre ellos el el anime que el primero esto no está dentro de la pregunta pero mi primer anime o el primero que recuerdo fue Los Justicieros Slayers pero desde entonces bueno uno que otro anime y y cuando llegó Fullmetal Alchemist en el estudio bueno como en todos los estudios de doblaje de Venezuela algunos personajes son asignados directamente por el director o coordinador del del estudio y otros son por concurso por casting y fue el caso de Fullmetal bueno toda la programación que se doblaba para Animax para la seleccionar los personajes principales pues bueno el estudio le proponía Animax pedía que le enviaran opciones y bueno fue el caso de Fullmetal se hizo un casting el director artístico por entonces del estudio Franklin Zambrano que tenía mucho criterio por cierto gran trabajo hizo Franklin en su tiempo en ese estudio bueno me propuso me dijo tenemos entre los animes una serie se llama Fullmetal Alchemist me contó más o menos de que iba una breve sinopsis de que iba la serie y de que trataba el personaje principal para el que él me proponía quería proponerme como como voz y bueno hice eso no sé si tres o cuatro compañeros más o entre todos si una suma de tres cuatro cinco voces de los personajes de cada personaje principal de la serie se le enviaron a Animax el día que hice es decir mi primera aproximación al personaje de Edward Elric y claro a la serie para hacer el casting son apenas unos minutos un par de escenas como que uno dobla para como muestra para parte del casting que luego se le envía se le enviaba a Animax y del primer momento esos minutos ese par de escenas que hice y claro ya contextualizado por lo que me por la sinopsis que me había hecho Franklin el director ya tenía como cierta expectativa ¿no? y bueno efectivamente cuando hice esa prueba me bastaron ese par de escenas y lo que me había adelantado sobre la historia de Franklin para sentir y percibir y percibir que era distinta la serie con mucha más profundidad filosófica incluso unas unas sí unos criterios y unas propuestas filosóficas de vida que se me hacían interesantes y el personaje como tal también con muchas dimensiones y recuerdo siempre que salí de esa prueba de ese casting después de grabarla y le dije a Franklin gracias y ojalá me 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 seleccionen para ser el personaje me encantaría y no son muchos los proyectos o los trabajos de doblaje que he hecho que me han que me han dado esa esa vibra ¿no? esa en qué sentido de entrada esa esa empatía y y bueno cuando me dijeron que que la decisión de Animax era darme el el personaje me contenté muchísimo y cuando empecé a a desarrollarlo a a grabar ya la serie confirmé que esa primera impresión que había tenido era totalmente cierta yo disfruté muchísimo y fui encontrando cada vez más cosas que eh me hacían enamorarme de la de la serie del personaje encantarme sin saber que iba a tener luego para mi carrera y y bueno guardando distancias eh y entendiendo bien lo que quiero decir eh que iba a tener tanta repercusión ¿no? eh bueno así que por esas razones y otras más es un personaje y una serie que valoro muchísimo y que y que disfruté muchísimo y a la que le agradezco muchísimo al personaje en esa misma época por supuesto en el mismo estudio en en la M&M porque porque Helsing era otra de la serie de de Animax y y bueno en las mismas circunstancias otra vez Franklin Zambrano aquí si no recuerdo si fue también por casting o si esta vez si fue una asignación directa de del director de Franklin que que me dijera quiero que hagas este personaje me parece que lo lo puedes hacer aquí vuelvo a subrayar la importancia del 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 trabajo de la labor y del criterio de Franklin Zambrano como de los directores artísticos de los que seleccionan las las voces para 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 un personaje porque claro tienen que conocer a los a los actores tienen que conocer eh la capacidad las características de cada actor actriz eh para poder decir intuir anticipar que esa ese actor puede o tiene su rango de de aptitudes bueno Franklin me 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 puso allí otra vez en el caso de Alucard y y y bueno para mí si está un poco más cerca de lo habitual del género del contenido de la serie serie con violencia con mucha sangre y eso un lenguaje verbal agresivo capitán eres un idiota que cree esclavos para que hagan el trabajo sucio por ti un cobarde y un incompetente incapaz de hacer las cosas por ti mismo no mereces ni los fosos más profundos del infierno fundamentalmente radicalmente distinto el personaje a Edward Enric y eso para mí es encantador es una de las cosas mágicas que tiene la actuación es que uno puede encarnar otras personas otras personalidades distintas a uno otras vidas que uno nunca como persona en este plano viviría y eso es lo fascinante de la actuación y en el caso del doblaje pues y de diferentes géneros o categorías del doblaje y del anime pues bueno está este tipo de situaciones de posibilidades hay magia si toca como me tocó hacerlo tan simultáneamente tan paralelamente me tocó hacer muchas pautas es decir horas de doblaje en que estaba en una en una cabina haciendo uno o dos capítulos de Full Metal Alchemist es decir haciendo el personaje de Edward Elric y abrir la puerta y pasar a la cabina de al lado para asumir un personaje y una historia y una vida absolutamente distinta una voz distinta unas características psicodramáticas totalmente distintas es decir manejar emocionalidades contrastadas psiquis completamente opuestas en fin son experiencias muy retadoras pero tremendamente satisfactorias que uno disfruta muchísimo pero bueno también eso Alucard fue esa oportunidad de hacer algo tan contrario a Edward y y bueno incluso en lo técnico de manejar la voz distinta esas situaciones distintas y y bueno todo lo que trajo como consecuencia ya fuera de la del trabajo en la en la cabina en el estudio de grabación hay una anécdota con con Alucard en una en una de las primeras convenciones de doblaje de anime y cómics en un comic con que no recuerdo exactamente dónde fue en la fila en la que hace que hace el público para para que uno le firme el autógrafo le grabe alguna voz en su en su móvil en su celular y se toma una foto se acerca o le toca el turno a a una niña de no sé 10 años sí probablemente de 10 años lo usual es que yo al momento de firmar el el autógrafo sobre algún póster o lo que traigan un cuaderno lo que sea pregunto tengo mi firma y además le pregunto a la persona cuál es de los personajes que hago el que más le gusta el que más sigue y bueno a mi firma el personaje mi autógrafo le agrego el nombre del personaje que me diga y a esa niña como a todos les pregunto y bueno yo esperando que me dijera yo que sé cualquiera de las de mis personajes de series infantiles para el momento oye esa niña tendría 10 ahora ya debe andar por los no sé 20 años probablemente los tenga ¿no? o más y para el momento entonces bueno le firmo y cuando le pregunto ¿y cuál personaje de cuál de mis personajes te gusta? y ya preparándome para poner no sé cualquiera de mis personajes infantiles del momento y me dice alucard y ya yo para mí me frené y para mí fue como un shock porque no entendía que una niña de hecho alguien menor de edad pudiera estar viendo y tuviera permiso además de ver una serie como Helsing ¿no? y me quedé casi congelado y claro lo primero que pensé si yo tuviera una hija de esta edad o alguien cercano de esa edad yo no quisiera que viera no me gustaría que viera Helsing mucho menos que siguiera y le encantara un personaje como Alucard y le pregunté ¿tu mamá sabe que tus padres saben que ves Helsing? porque yo pensando bueno lo debe de hacer a escondidas y me dice sí mi mamá la ve conmigo segundo impacto y la remata con el tercero y quizás el peor dice y a ella y a mí nos parece que Alucard tiene una voz muy sensual y eso lejos de parecerme un halago un elogio viniendo una niña para mí fue completamente chocante chocante espero que no seas otro mediocre ser humano sino que sepas actuar como un auténtico vampiro porque de lo contrario tendré que arrastrarte hasta lo más profundo del infierno y cuando estés allí tendrás que besarle el culo al diablo oye que he estado respondiendo lo de lo de Alucard y no creo que no había mostrado esto claro no sé si se ve en el sentido dexter efectivamente lo tomé de las ocho temporadas que dura dexter el asesino en serie hice desde la segunda es decir siete de las ocho porque la primera cuando se hizo allá en Venezuela el personaje de dexter lo hizo un amigo un colega que llamaba Martínez que al terminar esa primera temporada de dexter se fue a vivir a México y cuando llegaron cuando llegó la segunda temporada para el momento bueno Callamal no estaba todavía terminado de establecer en México sobre todo además la parte digamos resolver la tecnología necesaria la logística para poder grabar su personaje en México y enviar esos audios a Venezuela era un poco engorroso para la época hoy en día es normalísimo pero para aquel momento no podía y no pudo continuar no pudo retomar el personaje entonces se hizo un casting en el estudio que era estudios Lipsing que por cierto fue el primer estudio en el que en el que comencé y se hizo ese casting no sé creo que con tres voces tres dos compañeros y yo creo que fueron los que se le envió a a Showtime creo que era la productora que tomaba la decisión y bueno me comunicaron que efectivamente habían decidido que yo tomara el personaje de Dexter yo no conocía sobre el personaje sobre la serie había participado apenas en como un personaje secundario en uno de los episodios de la primera temporada pero de esos trabajos que bueno que toca hacer y uno no se desentiende no hay continuidad y bueno claro cuando hago la escena para para el casting la muestra la prueba bueno me explican obviamente de qué trataba el personaje y me pareció interesante ya de por ahí algo similar a lo que me pasó con con Edward para el Rick y bueno lo hice se envió la prueba me seleccionaron y a partir de ahí bueno la verdad es que me encantó tremendo 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 el personaje la serie uno de los retos profesionales más intensos que me que me ha tocado no voy a decir que nada fácil lo disfruté por supuesto pero pero porque la actuación del actor original de Michael C. Hall en un personaje de Dexter bueno de hecho premiado ganó incluso Emmys por ese personaje de manera que trasladarlo o que uno justificara ese trabajo con el de uno con la voz pues era todo un reto no tengo idea si uno puede haber estado cerca de ese de ese nivel pero pero bueno fue fascinante hacer ese un personaje como ese y ese sí yo me procuré los episodios también en en Blu-ray compré yo la temporada completa o las cada temporada completa para poder ver la serie porque ahí fuera incluso de mi personaje me parecía tan buena que que no me la quería no me la quería perder y así lo hice bueno fue de los primeros trabajos incluso de doblaje porque que puede haber sido no recuerdo exactamente el año de 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 Slayers que era que era principios de los 90 no sé si mediados de los 90 puede haber sido no sé noventa y noventa y noventa y cinco tal vez no sé no estoy seguro y yo comencé en el 93 de manera que tiene que haber sido uno de los primeros trabajos de doblaje en general y eso como anime no recuerdo uno anterior y no por supuesto no en el momento no tenía mucha conciencia del del género aunque como como espectador claro sin saber realmente esa denominación de anime o anime no la conocía pero bueno de niño había visto el pequeño samurai este y uno que otro más eso mencionárselo a a los chicos de de esta época sobre todo los millennials no no tienen ni idea pero creo que en internet pueden encontrar el pequeño samurai sensacional pero hacerlo como actor pues nada lo asumí como un como otro trabajo más de los que me estaba llegando para el momento sí claro yo encontraba como uno les decía en esa época un animado japonés una comiquita como se le dice en venezuela todo lo que sean dibujos animados una comiquita japonesa con toda esa esa carga de sí de lo que es el lenguaje y la cultura de la de los animados japoneses del manga y todo lo demás que para ese momento tampoco lo tenía muy concientizado no tenía mucha información al respecto entonces bueno lo hice sin sin tener mucha mucha conciencia de la importancia que podía tener imagínate que que fuera a ser recordado y algunos todavía se están están viéndolo por primera vez a estas alturas después de de casi 30 años se están viendo por primera vez Slayers o los justicieros como se llamó en español si hoy en día es sorprendente para uno que trabajó en su momento el personaje y la serie pues bueno si sucede todavía me sorprende que haya repercusión con y recordación con cosas más recientes como full metal y helsing pues bueno imagínate con aquella época agradecerles si alguien tuvo la paciencia de transcurrir de mantenerse allí hasta hasta ahora sin aburrirse y sin insultarme pues bueno lo lo agradezco muchísimo agradezco más aún si es gente que que ha seguido y sigue mi trabajo por cierto que me gustaría empiezo a hacer eso cada vez que tengo la oportunidad de dejar claro que no es cierto porque me he encontrado para mí muy desagradable sorpresa no sé si en doblaje wiki en algún lado alguien yo creo que no con mala intención pero a alguien se le ha ocurrido divulgar la información errada de que yo me retire del doblaje que yo no estoy haciendo más doblaje que soy así como que caduco que algo alguien del pasado del doblaje así en blanco y negro y no para nada para nada bueno como he contado aquí no no es eso así que empiezo a encontrarme bueno en la situación de aclarar por favor ayúdenme a revertir esa información equivocada que está ahí además por escrito en en esa en esos portales y además porque siempre soy agradecido del público que que sigue mis trabajos ¿no? eso a mí muy lejos de de alimentarme un ego o mi vanidad no no me hace sentir para nada superior a a nadie sino yo la verdad es que con toda humildad y sin falsa sin falsa modesta yo lo agradezco siempre muchísimo así que si alguien estuvo hasta hasta ahora al final escuchando esto pues se lo agradezco inmensamente para mí es un privilegio poder sentir que alguien me haga saber que que a través de de mi trabajo he podido de alguna manera contribuir a a buenos momentos de vida de las personas eso eso no tiene precio para mí es quizá lo que da sentido a a lo que hago en la vida y y bueno agradecerte que además ponerme en esta en esta oportunidad de volverme a acercar y poder contar algo de mí a a la gente que que bueno que que hayas además tenido la paciencia de de escuchar soy eduard el rick el alquimista de acero amigo mi hermano al y yo necesitamos de tu ayuda para poder encontrar la piedra filosofal y espera hay algo muy importante nunca nunca me llames enano no no no